¿Qué pasa? Vamos. Por favor. Vamos. Ojo con el lateral. Para que tenga el control alguna vez. Ojo con el lateral. No. Llegué con todo. Si hablara. De concept llegaron con todo. Si hablara, Rosita. Ya. Sí. Extraordinaria la participación de Palestina. No, no es esa la pregunta. Vamos con la pregunta. Pero sí, la verdad es que... A ver, ojo, porque si analizamos el partido no fue extraordinaria ayer. No, la clasificación, no el partido. La forma de clasificar, puedes ir perdiendo, anotar un gol con ayuda del arquero. Ya. ¿Para qué está Palestino esta temporada? Se refiere, me parece, más al plano... Yo diría que fútbol chileno. Pero si quiere le puedes dar... Es uno de los equipos que me gusta como juega. Creo que tiene mucha alternativa. Los jugadores que llegaron, Marabel, Palacio, Linares, que vino a reemplazar a Farías, que fue a Católica. Y sostiene a Misael Dávila, lo renovó. Sí, pero con modificaciones igual Dávila, ¿no? Menos protagonistas. Ah, bueno, sí, pero digo, jugadores del plantel. O sea, jugadores que son un muy buen momento de Brian Carrasco, de Cornejo. O sea, mira la importancia de tener un arquero como Rigamonte ayer. O sea, también lo retuvieron, lo renovaron. Llegó un Salo Sosa, para mí un gran 9. Y creo que tiene mejor plantel que el año pasado. Mi única inquietud es cómo va a poder convivir en esta dualidad ahora en fase de grupo. Creo que es muy importante, obviamente, y qué bueno que haya podido clasificar. Si tú me dices para qué está, yo te diría que con el equipo que tiene mínimo clasificar a Copa. Pero habría que ver el desarrollo. Yo creo que para estar dentro de los cuatro primeros puestos, seguro. Y después, bueno, la campaña te puede ir llevando a ilusionarte con algo más, con un título. Creo que es muy pronto para decir, está para pelear el título, pero sí para los cuatro primeros puestos. Ahora, repito y dejo ahí como la inquietud de cómo va a convivir jugando Copa y jugando... ¿Crees que en ese sentido puede quedarse corto? Puede mermar, sí, puede mermar. Sí, es que generalmente pasa, o sea, es la tendencia de todos los equipos que han participado en Copa, que no tienen una abundancia, por ejemplo, si tienen buenos nombres, pero no tienen una abundancia como para poder competir al mismo nivel en las dos estaciones. Bueno, el palestino ya lo ha vivido. Lo ha vivido, lo ha vivido. En la situación, ¿no? Que en el plan internacional... Va a pesar el sorteo que le toque, porque si le toca en traslado a Venezuela, a Colombia, es distinto que si le toque a la Argentina, a Uruguay. Ojalá que le toque un sorteo. Chile está en el bombo cuatro, los cuatro equipos. Sí. O sea, si llega a pasar Colo-Colo también. Sería inédito eso. Nunca han estado los cuatro equipos. Cuatro equipos chilenos. No, pero además, perdón, Huachipato y Cobresal tienen muy mal ranking con Meol, entonces están sorteados en la zona más... O sea, te toca el... Hay un bombo que es imposible, es un real fácil. Ahí, entre comillas, el más abordable es Peñarol. Después viene un segundo nivel de equipos donde hay varios brasileños. Y Rosario también está. Hay varios equipos argentinos ahí. Por cierto, hay un dato que es de Analista CL, que siempre me envía cosas por redes sociales, por Instagram. Dice que desde que van dos equipos a fases preliminares, 2017 al 2024, de los 16 cupos que ha tenido Chile, solo dos lograron meterse en fase de grupos. Ambas veces fue palestino. Es verdad, sí. Eliminó un equipo grande. Tenemos por ahí el plantel... Ah, lo con Basay, ¿o no? Acá está el plantel de Palestino Basa. Lo que tú decías que... Sí, claro. Hay que ver si le alcanza o no. Bueno, me parece que ayer quedó clarísimo que Rigamonti... O sea... Está a la altura. Es de ese tipo de arqueros que te pueden dar una clasificación, que te pueden cambiar el partido. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, puedes estar tranquilo, porque después tiene jugadores muy jóvenes, ¿no? Juegos de casa. Faltaría quizá alguien intermedio. Hay consecuencias de lo que hizo el equipo el año pasado. Eso es lo primordial. Acá hay una dirigencia que respetó un proceso. Estuvo a punto de no hacerlo. Sí. Pero bueno... Tu pedido... No, yo pregunté. Me acuerdo acá, yo pregunté y estaban bluffeando que parte de algunos de estos, ¿cómo se llama?, representantes que querían meter a un técnico de ellos y empezaron a bluffear y en los medios, como tienen influencia con varios medios, salió publicado. Me lo garantizó un ayudante. O sea, que nunca estuvo en duda. Nunca estuvo en duda el proceso del profesor Sánchez. Y se mantuvo. Se mantuvo. Mantuvo la calidad de jugador y llevó a jugadores que conocía. Al Banana lo conocía desde Leverton, a Zúñiga también desde Leverton. Y muchos jugadores de su paladar. Por tanto, logró armar en un par de años un equipo conocido para él y que lo ha exprimido. Normalmente es así, profesor. Tiene otras cosas que no me agradan mucho, pero como técnico es extraordinario. Ya, estamos hablando de fútbol. Los defensas de Palestino. Tenemos a Rojas, a Bisama, a Suárez. Tú lo mencionaste, claro, lo conocía. Iván Román, Alan Riquelme. Iván Román, ojo. 17 años titular. 17 años titular. Es un gol. Por más joven, convertir en un gol en Copa de Libertadores. Ayer casi hace el gol de la clasificación también. Palo. Se molesta mucho cuando no juega. No, una proyección tremenda, Román. Que está entre Chelton y Cinevillen. César Zúñiga y Brian Béjar. Fíjate las edades, ¿ah? Sí. Dentro de todo, harto veinteañero. Creo que buena esa mezcla de futbolistas. Es como que está en la mitad, ¿no? De la experiencia. De la experiencia y jugadores formados en casa, que también es muy importante. Y Palestino siempre se ha caracterizado por tener buenas series menores. O sea, siempre las series menores de Palestino nutren al plantel. Y como que tienen una continuidad. ¿Tenemos más? Sí, claro. Volantes. Mira. Y acá lo mismo. Mismas edades. Pocos más de treinta. Bueno, Misael Dávila, pero que también yo creo que está cumpliendo otro rol ahora en este Palestino 2024. Pero es un jugador que sabe jugar como internacional. Los jóvenes todavía. Ahí está. Sí, sí. Y cubrir a tus puestos también. Sí. Ahí te decía, Nico Linares que vino a cubrir a Farías. Mantuvo a Cornejo. Chamorro que ya tiene una temporada más en el cuerpo. Formado allí. Mismo Nicomesa. Chucky Martínez que también es una muy buena alternativa. Palacio juega muy bien. Cargado a la izquierda. Un extremo. Rapidito. Muy joven. Y bueno, y abrigo. Nos vamos a descubrir lo que es Joe. ¿Y? Y arriba. Acá más experiencia. Sí. Fuentes está alicionado. Carrasco, Fuentes. ¿Quién? Fuentes. No ha jugado. No ha jugado Michael Fuentes. No, lo trajo. Lo conoce de Audax. También un buen refuerzo. Debe estarle llegado. Es zurdo, ¿no? ¿Quién? Fuentes. No, no. Derecho. Gonzalo Sosa. Benito, 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 perdón. Marabel y Benítez. Benítez zurdo. Benítez zurdo, sí. También ha tenido pocos minutos. Parece que también viene saliendo de la elección porque es tremendo jugador. Falta Palacio. Tremendo jugador. No, ya lo pusieron como volante. Lo pusieron como en el anterior. Debiese haber estado acá, pero... ¿Es delantero? Sí, delantero. Ya, entonces tú, ahora que lo revisamos... No, sostengo, sostengo. Yo creo que tiene un muy buen plantel. Es un buen comentario el tuyo. ¿Qué? Ah, porque ahora como sos figura de pantalla... Rostro. Claro, dijiste, pero es delantero. No, pero porque no me fijé que estaba en la gráfica anterior. Fue mal a la mierda. Fue criticando a tus compañeros hasta hace una semana. A sus ex-colegas, porque antes compartía con ellos. De hecho, estás un mejor amigo ahí. Somos colegas. Menos código que el supermercado chino. Ya, nos quedó claro entonces. La tarea es complicada, pero bueno... Pero tiene para ilusionarse esta temporada con Palestino. Yo encuentro insólito que el sorteo no sea el viernes. Juega muy bien el fútbol. ¿Es el martes o no? El lunes. El lunes, insólito. La Champions se sortea el viernes. O sea, perdón, con lo difícil que es... Con lo difícil que es trasladarse en Sudamérica y la logística.